Hola a todos, para el video de hoy voy a hacer algo que mucha gente en YouTube ha hecho hace mucho tiempo yo siempre estoy atrás, me acuerdo que cuando hice mi Draw My Life ya habían pasado como dos años desde que eso era algo en YouTube, así que hoy no es la excepción, hoy decidí hacer el Punk Edit y eso para los que no saben en el mundo de YouTube es cuando la persona que está haciendo el video se transforma en su versión Punk, y yo no sé si ustedes saben pero yo era bien rockera cuando chiquita y lo único que yo escuchaba no era Punk, porque no escuchaba Punk, porque de hecho recuerdo que para esos tiempos, si tú decías que te gustaba Blink One Ery 2 y que te gustaba el Punk los verdaderos Punk, se les reían, se les reían en tu cara, ay Dios mío la gente, la gente Hoy voy a intentar hacerme Punk, así que compré todas las cosas y mientras hago este video voy a estar hablando un poquito de... de mí Hola, mi nombre es Nelly Ok, lo primero que quiero hacer es maquillarme, así que voy a empezar con este Prime Correct Y Set de Milani Vamos a empezar, voy a empezar con mi base La base que voy a estar usando es esta, que recuerdo que usé en un video anterior y todo el mundo dijo, esa base es muy clarita para tu color de piel y como pues para esos tiempos, ser hincho estaba de moda voy a usar esta base a propósito No tenemos tiempo que perder, vamos a continuar esto, vamos a continuar esto Y lo que voy a hacer es, no tengo un espejo aquí cerca, así que voy a poner un espejo de una paleta y voy a empezar a difuminar toda la base en mi rostro y me pinté el pelo Si acaso yo no pretendo ser, lo he dicho como 10.000 veces en mi canal pero yo no pretendo ser una make-up guru en lo absoluto Yo aprendí a maquillarme por mí Recuerdo que, yo conté esta historia en un Instagram Live pero para los que no están en Instagram Live pues yo empecé a maquillarme mucho cuando pasé por una depresión en el 2016 y que, pff, ¿quién no estaba en una depresión en el 2016? Este, y no me gustaba como me veía en el espejo no me reconocía porque estaba tan triste todo el tiempo y yo soy una persona tan alegre y tan... Y de momento estaba bien triste y pues maquillarme fue como algo que me ayudó en esos tiempos A veces me maquillaba y ni siquiera salía de la casa Me hacía un maquillaje completo, un glam brutal Y me lo quitaba después con un shop y me sentaba a escuchar música o a ver la Bob Ross Para concealer voy a estar usando este de Tarte el Shape Tape Este es el color Light Sand que también es un poco muy clarito para mi color de piel pero nada Estoy aplicándome un poco más concealer de la cuenta porque la meta es verme bien hincha Eso es lo que estaba de moda para esos tiempos Entonces ahora que nos vemos así vamos a usar el polvo translúcido Este es el de Air Spooning Acabo de ensuciar el maón otra vez Y vamos a asetear todo ese concealer Me estoy mirando en la pantallita de la cámara así que no tengo idea de cómo se ve esto Y ahora vamos para las cejas Y me las voy a pintar bien No sé Ay, yo me quería quitar las cejas Tengo que comprar el Peja Porque me quiero hacer las cejas como que una línea Vengo ahora, voy para Walgreens Una hora y treinta pesos después Vamos a bloquear las cejas Tarte Compré por si acaso Esto se puede convertir en un tutorial de cómo quitarte las cejas Compras pega de Elmer's glue de niña de la violeta Que así Y lo que vas a hacer es que te lo vas a embarrar por toda tu ceja Tu ceja natural Después que te aplicas la pega Con un spoolie De peinar los pelos para arriba Un poquito de agua Para que quede todo flat Y sello Todo Todo ese trabajo que acabo de hacer Entonces compré Ya que estaba en Walgreens Un corrector Bella Voy a sellar ahora Este corrector con polvo traslucido Voy a estar usando este verde que está aquí Que se llama Se llama Gloom De la paleta Pastel Goth De Kat Von D Lo voy a aplicar Donde está Como por encima de donde está mi ceja Esto está siendo cada vez más desastroso Yo debería dibujarme las cejas primero Vamos a dibujarnos las cejas primero Ok Bueno Esa es la mejor que me van a quedar las cejas en el día de hoy Así que De nada Voy a usar el blanco de la misma paleta Sí, I must go Y ese lo voy a aplicar justo debajo De la ceja Y ya que parecemos este desastre Voy entonces a aplicar el negro Ay, meen Esto está quedando brutal Ok Y volvemos a la realidad De esto en mi cara Broncearme no es una opción No me voy a broncear Voy a usar la paleta de Kat Von D Y voy a hacer un color que nunca uso Que nunca he usado Voy a usar un color que nunca uso Que es este que está aquí Y vamos Firmando aquí Entonces quiero arreglarme la nariz Porque me la quiero hacer un poquito más perfilada Con el mismo Cool Tone Brown Que está aquí Voy a hacerme la nariz Espero no fallarles Pero yo siento que mi nariz se ve mejor ahora I mean Watch out Patrick Star Y ya que terminamos nuestra nariz Vamos entonces ahora a los cachetes Y de blush Voy a estar usando Mi paleta de BH Cosmetics Y voy a usar el color Fucha Porque recuerdo que el punk Y esta para como colores dramáticos Eran contrastes bien grandes Me voy a poner un tatuaje en la cara Y pues es una representación de la muerte Y con un handy wipe Yo no sé por qué le estoy dando tutorial De cómo ponerte este tatuaje Cuando todos vivimos los tiempos De las maquinitas de pesetas Me veo brutal Me encanta Esta ala Que me la voy a poner Aquí en la tráquea Obviamente me quiero tatuar este Porque no Porque este de negro Significa que se me va La fe Yo creo que ahora con el lipstick negro El look se va a ver más completo Estoy usando Este de NYX De NYX Se llama Blackberry Pie Obviamente siento que me debería Poner estrellas En el otro lado de la cara Porque siempre es importante Mirar a las estrellas Para dar inspiración Anda pa'l cara ¿Qué es esto? Un video que estoy grabando Para YouTube Tengo muchos hechos internos Que quiero expresar Con mi maquillaje Y mi tatuaje Y mi vestuario Obviamente no podemos hacer esta transformación Sin aplicarnos unos cuantos piercings No podemos terminar este tutorial Sin el último paso Y el último paso es el siguiente Y este concluye el look de hoy Si les gusta Corsi no Pfff What Nada más Vamos a ver como mis papás reaccionan Bye Estoy llamando a diferentes personas Acabado de hacer un live Decidí en el live Que mi nombre es Zenon Mi nombre va a ser Déjame buscar algún elemento Hola a todos Mi nombre es Sodium No déjame buscar un nombre Zenon Mi nombre es Zenon Zenon con ustedes Vamos a llamar a Dory Para ver si me ve Porque Para tener su reacción real Dory no te veo ¿Qué te parece mi nueva vida? Dory Dory Esa cara con la que te frisaste Está brutal Pues ¿Qué te parece mi look? Te reconozco Parece otra persona Loca Yo no sé Cómo mi cara hace esto Yo me hago un personaje Y parezco otra persona De verdad Esa es la que no te parece a ella No te parece Eres otra persona Nunca me había sentido tan yo Como ahora mismo Dime ¿Qué te parece mi look? Uy Qué feo ¿Y por qué dice look? Es feo Papi ¿Tú no me entiendes? ¿Eso no pasa a mí? No No entiendo No entiendes Mi vida es complicada Me estoy expresando con mi cuerpo Sí Charpy Charpy me acepta con todos mis colores Porque ¡Acéptame! Llegó el momento de la verdad Quiero que Carmencita reaccione a mí Ya Charpy reacciona a mí Y Charpy me tiene miedo Charpy soy yo Te lo prometo Soy yo Vamos a ver cuál es la reacción de Carmencita ¡Carmencita! Para que me digas qué te parece mi look ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta? Carmencita de todas las personas No pensé que a ti te iba a gustar Bueno No Es un trabajo bien hecho ¿Te gustó mi trabajo? Sí ¿Verdad que parezco un personaje? Exactamente Me puse nombre Me llamo Xenon ¿Xenon? Como Xeno pero Xenon Es un elemento Sí, sí Es un elemento Es un elemento Ok, nada Ya Pero las tatuajes Todo La vaina ¿Te gusta? Estoy lista para hacer una película de superhéroes Ah, eso es Especialeo Así que me pueden llamar Marvel Studios DC Me pueden contactar por NataliaLugo.com Estoy usando la Million Lashes de L'Oreal Nada, esto fue toda una aventura Voy a comer Xenon fuera, gracias por todo Esto es tu hija Y los hijos No me puedo reír Los hijos se aceptan ¿Cómo es que se dice el refrán? Se aceptan como vienen Los hijos se aceptan como vienen Bueno Voy para un concierto esta noche La verdad Voy Voy a ver acá A Skull Devil 666 Uy Diabólico Diabólico Reprende al diablo Papi Papi salgó la Papi Papi salgó la cámara Y te lo dije Bueno, ya tenemos el gran final Gracias por ver este video Los quiero un montón Espero que haya visitas con todos ustedes Bye 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 Gracias por ver el video.